Hola mis amigos, pues hoy les traigo una receta de unos rellenitos deliciosos de atún con chile california o chile chilaca con su queso delicioso, espero y esto les guste, como siempre les traigo recetas fáciles de conseguir los ingredientes así es que miren, ya tengo aquí el chile tostandolo y ya que está listo ahorita lo vamos a poner a reposar les voy a mostrar ya que tengo aquí ya los ingredientes para mostrárselos yo voy a usar queso oaxaca, también vamos a necesitar de 3 a 4 latas de tuna o de atún este es queso crema y vamos a necesitar de 1 a 2 cebollas pueden usar cualquier harina de maíz, en mi caso voy a usar la marca pan pero también maseca es perfecta, vamos a usar ajo, sal, comino y pimienta negra molida y bueno pues ahorita les muestro que también vamos a necesitar aceite ya que tengo aquí los chiles, yo no los he lavado, solamente les voy a quitar pues lo que es alrededor del chile nada más lo vamos a limpiar bien, vamos a necesitar 3 ajos y bueno aquí ya tengo ya el atún, así es que ahora ya vamos ahorita a picar los 3 ajos junto con la cebolla en mi caso yo voy a usar solamente una cebolla, será suficiente a quien le guste a que rinda pues le ponen hasta 2 vamos ahorita ya a cortar o a picar los chiles este chile no es muy picoso por eso yo le he revuelto del jalapeño así es que ya tengo aquí para ahorita ir a hacer pues el relleno o de lo que lo vamos a rellenar en aceite le vamos a poner aquí pues la cebolla y el ajo y ahorita lo vamos a citronar de unos 4 o 5 minutos a fuego medio alto así es que después de que hayan pasado más o menos unos 5 minutos le van a poner ya los chiles que han sido tostados y están bien limpios le vamos a poner poquita pimienta negra, también le vamos a poner igual poquito comino le ponemos sal y ya también aquí le voy a poner que le voy a poner para mí un poquito de cebolla molida pues para reforzar bien el sabor así es que lo revolvemos bien y bueno esto ahorita le vamos a poner después de unos 5 minutos el atún y esto pues va a soltar un líquido está bien ahorita lo vamos a colar así es que lo dejamos enfriando mientras ahorita que vamos a empezar ya a hacer unos pedazos grandes del queso Oaxaca para mí es más fácil decir que yo le voy a dar una coladita para quitarle el exceso del líquido para que no se me vaya a hacer aguado ahorita pues las tortillas o lo que voy a hacer ahorita los rellenos ya estoy ya preparada con todo así es que ahorita pues ya también colé como decimos o ya le quité el líquido a lo que va a ser el relleno y aquí les muestro que esto será opcional si ustedes no tienen el queso crema pero es importante usar queso así es que yo voy a usar de los dos tanto el queso crema como el queso Oaxaca lo voy a cortar así en unos trocitos para que sea fácil ahorita pues de revolverlo como ya está un poco frío no importa ya no lo vamos a llevar esto a guisar o ya no lo vamos a llevar al fuego así es que solamente lo mezclamos y a la masa solo lo que le voy a poner va a ser sal al gusto y también agua y es todo lo que vamos a hacer así es que ya que está la masa manejable para nuestras manos pues ahorita vamos a empezar a hacer las tortillas van a ser unas tortillas pero nosotros le vamos a dar la forma y pueden hacer empanadas o de la forma que a ustedes más les guste a mí me gusta de esta manera como lo vamos a hacer así es que pues miren ahorita les muestro que mi masa ya está manejable ahorita ya tengo aquí yo preparándome con un sartén con bastante aceite mientras vamos a hacer ahorita las tortillas y esta va a ser la forma que yo le voy a dar porque me gustó mis hijas le pusieron hard packets mexicanas así es que pues no importa el nombre pues yo le puse unos rellenitos pero ustedes bien le pueden hacer la forma de unas empanadas en mi caso porque a mis niños les gustó más bien a mis cuatro hijos les gustó pues miren yo voy a hacer como la forma de unos hard packets entonces pues miren ahorita lo que vamos a hacer es comenzando poniendo el relleno que está sabroso la verdad esto es para las personas que no les gusta mucho la carne que a mí me encanta la carne molida también pero en este caso estoy haciendo algo más rico que sea apropiado para la cuaresma y bueno pues esto es perfecto para esta temporada así es que espero que les guste miren si se fijan yo hice la tortillita solo lo voy a doblar de esta manera para que se pegue y esto pues aquí yo puse un papel encerado lo que es un papel cera y bueno será fácil para ahorita ir poniendo yo pues mis rellenitos e ir avanzando así es que así vamos a estar haciendo pues claro las tortillas le vamos a dar la forma como les cuento y como les repito de la forma que a ustedes más les guste el chiste es de que no se les vaya a salir el relleno claro pues para que no vayan a ensuciar como decimos el aceite así es que así vamos a estar haciendo la forma vamos a avanzar y ahorita les muestro que yo ya tengo el aceite pues ya bastante caliente para ahorita irlas a dorar esto va a quedar como yo les digo de rechupete así es que empezamos ya a dorar pues nuestros rellenitos están la verdad pues bien rellenitos a mí me encanta y ahorita ustedes van a ver el resultado esto si va a tardar en dorarse unos 4 minutos vamos a estar ayudándonos así con una palita para rellenarlo y de verdad lo siento porque yo sé que muchas personas me piden recetas de dieta y la verdad no los voy a engañar yo no sé hacer comida nada de dieta y por eso pues mi canal se llama apto solo para tragones y es solamente un mero nombre así es que pues miren ya terminé pasaron 4 minutos vamos a empezar a sacarlos y así es como van a quedar de verdad sé que esta forma les va a gustar han quedado de verdad bien ricos así es que pues miren yo ya estoy terminando ya casi con los últimos y bueno pues ahorita les muestro el resultado aquí ahorita voy a poner yo para servirme en mi plato y ahorita les voy a mostrar que voy a pues a partir uno para que vean miren nada más qué bonitos han quedado así es que amigos pues ahorita vamos a probar a ver qué tal quedó amigos pues llegó el momento que más nos gusta a muchos ¿verdad? antes de cualquier cosa quiero empezar a saludar a veces los dejo para el último pero esta vez no quiero olvidar después se me olvida voy a empezar por Graciela Ramírez de Moreno Valley, California también a mi querida Geno Hernández ella es de Veracruz saludos amiga y a mi querida amiga Jenny Uribe ella vive en Houston, Texas que siempre me está dando apoyo en todos los videos cada que tiene la oportunidad amiga estoy bien aquí ya está mejorando todo y también por lo del COVID pues ya está pasando así es que ya no te preocupes y a mi querida Yahaira Peñuelas ella vive en California en Fresno, California le mando un abrazo grande gracias por tu apoyo en Facebook y en YouTube amiga también a mi querida amiga mi Nicoyita preciosa Camila Callejas ella es de Río Blanco, Nicaragua mi amiguita chula que me mira también en el YouTube a mi tocaya Oralia Flores que ella vive en Dona, Texas también un beso de verdad gracias por su apoyo amigas y bueno pues continúo con Sagrario Pantoja amiga chula gracias por tu apoyo un abrazo hasta Ecatepec Estado de México gracias por tu apoyo y a mi querida Florecita Silvestre también que me pidió que la saludara saludos amiga y por último a mi querida Marbella Muñoz hasta Bronzeville, Texas un beso Dios me las cuide gracias por todo su apoyo así es que ahorita pues ya vamos a empezar a degustar esto que es una idea nada más yo lo hice para mis hijos y les encantó dijeron mami que se repita así es que pues bueno se los voy a compartir con mucho cariño ahorita les mostré esta miren nada más amigos está todo bien caliente perdonen ahí que se cayó pero miren el relleno todo está de verdad sabrosísimo espero y les gusten dejen limpio aquí un poquito espero y les guste esto es algo esto es algo que pues muy mío verdad claro que miren lo voy a acompañar con un delicioso arrocito como a mí pues me gusta lo picoso claro yo lo voy a acompañar con una salsita que esto pues está picoso pero bueno ahorita vamos a empezar ya de degustar esto es algo sabrosísimo que como les digo les encantó a mis hijos el arrocito es al vapor pero quedó de rechupete así es que miren vamos a degustar esto tan delicioso está no es por nada de rechupete qué les puedo decir si lo hice yo está sabroso es apropiado para estas fechas que no podemos comer carne es el atún la rajita la cebollita el queso todo está de veras bien combinado de rechupete bien rico miren nada más está delicioso yo lo estoy acompañando con un juguito de mango bueno porque ahorita pues les estoy fallando un poquito con la coca cola estoy tratando de cuidarme un poquito pero claro la coca cola es algo delicioso ¿verdad? entonces amigos gracias por ver todos mis videos espero y no se molesten trato de hacer los videos los tutoriales bien explicados a todos gracias por su apoyo en facebook en youtube en mis dos canales de Liri Vida y más también aquí claro por supuesto en aptos solo para dragones que recuerden que es un mero nombre a todos les mando un beso Dios me los bendiga me los cuide me los guarde nos vemos entonces hasta el siguiente video que es muy prontito ¡Gracias!